Abre tu mente y piensa que no estoy lejos Estando aquí no estoy, me engaña la razón Abre tu mente y sueña, sí Si yo estoy vivo, en tus sentidos Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estoy Abre tu mente y piensa que no estoy lejos Estando aquí no estoy, me engaña la razón Abre tu mente y sueña, sí Que yo estoy vivo, en tus sentidos Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estoy Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estoy Estoy aquí o no estoy, no sé si realmente la razón me ha dejado ya sin corazón Creo que no, yo creo que no Lo que quiero es un color que me pueda definir tu olor Si no, yo no, yo no, yo no quiero Si no yo no, yo no, yo no quiero Si no yo no, yo no, yo no quiero Si no yo, yo no, yo no quiero Estando aquí no estoy, estando aquí no soy, soy Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, soy Estando aquí no estoy, 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 Gracias por ver el video.